bueno amigos en el acorde con melodía tenemos el re re menor y do mayor que vamos a sacarle una melodía vamos a tocar la segunda y la primera y luego a do y tocamos la misma cuerda la segunda y la primera fíjense que estoy aguardando mi acorde siempre ahora voy a tocar con el bajo ahora se le mete el bajo y ritmo o sea que todas las notas están dentro del acorde ahora lo importante está en saber cuál nota va a cuál cuerda va a pulsar no aquí estamos con la cuarta en la otra mano tenemos el re menor ahora a dos y hacemos lo mismo y regresamos a re menor y